Bienvenidos sean al siguiente capítulo. Comenzamos. Uf. Ya no puedo comer más por el momento. Ni yo. Sabía raro pero cuando se tiene hambre el sabor es lo de menos. Oigan ustedes. ¿Por qué se han comido a mi oponente? Eso es una gran falta de respeto. Será mejor que tengan una buena excusa sobre esto. ¿Y si te regalo este ratón de chocolate? Pues entonces no hay falta de respeto. Oye no me digas que ya te compraron, si estabas bien molesta. Tú no digas nada, un chocolate es un chocolate, además tiene forma de ratón. Bueno bueno ya ya, si tú lo dices. Bueno bueno entonces ya podemos seguir con nuestro camino. Está bien, pero yo tengo algo que hacer antes. Vayan adelantándose ustedes. Ah, y la niña loca esta. Que se vaya contigo por lo menos un ratito. Tú eras quien quiso traerla en primer lugar. Está bien, hagamos una votación de quien se va con ella. Muy bien, levante la mano quien se pueda transformar. ¿Cómo serán? Si tan solo Ryu estuviera aquí, esto sería un empate. ¿Pero qué dices? Ryu también se puede transformar. O sea que soy la única bruta que no tiene una transformación. ¿Y a ustedes quién les preguntó? Bueno ya como sea anda Alice, ya vámonos. Nos vemos al rato. Bueno ya comimos. ¿Ahora qué sugieren? Yo tengo algo de sed, no estoy acostumbrada a comer sin algo de beber. Sí, es verdad, vamos por unos juguitos. No se diga más, vamos a saltar una licorería. Yay. Vamos. Bueno ahora sí, a buscar a un dinosaurio.